La alerta naranja por la presencia de cianobacterias en aguas del río de la Plata en la costa bonaerense como así también en lagunas del interior de la provincia de Buenos Aires. Las autoridades pidieron evitar el contacto con el agua desde Quilmes hasta la localidad de Magdalena, esto es en la costa bonaerense allí del río de la Plata. Lo que rige es una alerta naranja por la presencia de estos microorganismos tóxicos que se advierte por el color verde brillante del agua y por manchas de ese mismo color también en la arena de las costas. Tomar contacto con estos microorganismos puede comprometer la piel, también los conductos auditivos, las fosas nasales y las conjuntivas de los ojos. Pero la ingesta del agua contaminada puede provocar problemas gastrointestinales más complicados aún, especialmente en los chicos. El origen de estas manchas tóxicas, las altas temperaturas que estamos padeciendo hace ya varios días y también la sequía reinante en la mayoría del territorio nacional. Las floraciones algales son un fenómeno natural que se da de forma natural cada vez que hay altas temperaturas, como lo decías vos. Este año hemos tenido temperaturas realmente muy altas y estamos observando floraciones importantes. En este momento estamos en un nivel de riesgo medio. Lo que se recomienda es a la gente que no se bañe en el agua, que no entre en contacto con el agua, que no pesque, que no consuma alimentos que provienen del agua y claramente que no tomen, que no beban el agua. En cuanto a la cuestión climática, ¿es necesario que venga un viento del sudeste para que pueda barrer con estas cianobacterias? ¿O qué es lo que hay que esperar? ¿Que baje la temperatura? Sí, lo más importante es que el oleaje y el movimiento de agua se lleve a las cianobacterias, se las lleven aguas adentro y eventualmente en la medida que vaya avanzando el año y las temperaturas vayan bajando, estos eventos irán desapareciendo también. Bien, vamos a ver ahora cuáles son las recomendaciones y las advertencias también para evitar allí algún tipo de contagio con las cianobacterias. Evitar el contacto con manchas verdes, esto ya sea en la arena que hay allí en las costas como la que se ve en el agua, ese verde brillante que se ve. No consumir alimentos que provengan de las zonas afectadas, o sea, si pescaste algo en el río. Y no pescar concretamente, pero tampoco comer. Cuidar a mascotas y niños para que no tomen contacto con estas bacterias y máxima atención ante la aparición de este signo. En cualquier balneario, ¿no? Como siempre, irá rápidamente a un centro de salud. Sí, y justamente la Dirección de Recursos Hídricos dio a conocer un mapa, es como una especie de cianosemáforos y con fecha de hoy, estas son las zonas allí marcadas en rojo con ese signo que veíamos recién, las localidades donde se dice no ingresen al agua, no tomen contacto con el agua de ninguna manera. Quilmes, Berazate y Ensenada, Berizo, Magdalena. Pero atención porque...